Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces, no lo des de mí, pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo sé que tú no lo admites, pero puedo ver Muérete de ganas, quieres verme hacer aquella paralliña A paralliña, a paralliña, a paralliña Y yo deje este mundo al revés, tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez, y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña Yo no soy santa, tengo actitud, sí, no soy fácil Pero te encanta, porque te olvidas